¡Pati! ¡Buen día! ¡Primavera, primavera, primavera! ¡Feliz día de la juventud y de la primavera! ¡Sobre todo de la juventud! ¡Eh! ¡Valiente! ¡Para vos, valiente! ¡Sobre todo juventud! Yo soy el más joven acá, no sé qué es lo que... Albin, sí, tienes razón. ¡Y por eso! ¡Ah, claro, claro! ¡Y por eso! Sí, yo dije, vamos a comer, ¿qué va a cocinar? Y ahí el día me pinchó el globo, no, evagó el consultorio. Y bueno, no tenía el globo tan tarde. Tenía algún sanduichito, algo así de jamón y queso. Acá lo que se prepara, gente, te dura un segundo. Acá tenés que tener velocidad porque te diste vuelta y fuiste. Ustedes saben, familia numerosa es complicado. Sí, te diré yo. No, no se preocupe, valiente, Evita, para Norita, para todos. Tengo una sorpresa esta semana porque empieza la primavera, vamos a tener dulce, salado, todo pum para arriba va a ser. Así que denme tiempo porque tengo que remar en dulce de leche para conseguir todo, ¿me entienden? Yo sé que vas a poder, Pati, pero yo sigo con mi pregunta de cómo bajar 5 kilos en un día, así que no sé cómo vas a ser. Fíjate, la primavera te va a ayudar, Eva, porque dicen que vamos a tener gente, una primavera-verano muy calurosa, altísimas temperaturas, va a haber mucha sequía. De hecho, por donde nos vamos a pasear y eso, si tienes la posibilidad de por lo menos salir en el auto con alguien, porque bueno, por el tema de la cuarentena y a las 20 horas tenés que estar encerrado en tu casa. Pero hay muchos incendios forestales, nuestra naturaleza, gente, tenemos que empezar a cuidar porque si no, con esto del corona, incendios y qué sé yo, nos vamos a la vez, ¿sí? Así mismo. Bien, pero ¿cuál es el tema de hoy? Esto respondiendo a todos los que me escribieron el fin de semana, que empezaba la primavera y bueno, como vos decís, la gente ya quiere magia, quiere que tengamos la varita de Harry Potter más o menos. No, no sabe, ella no sabe si Harry Potter usa varita. Es cierto que no vio, no vio las películas. Me van a juzgar entonces, me va, así son. No, jamás, jamás. A mí hay películas que son famosísimas, yo jamás ni escuché el nombre, así que te entiendo perfectamente. Pero intentaré ponerme al día, intentaré. Exacto. Bien, entonces yo anoté acá las cuatro preguntas que se repitieron mucho este fin de semana con respecto a las consultas y hoy el tema es tendencia y alimentación en esta primavera. Y acá ya pasamos punto número uno, gente. El primer tip importante para tener en cuenta, la primera recomendación nutricional es el control de agua. En este periodo, si bien durante toda la vida tenemos que aprender a controlar la cantidad de agua que tomamos, cosa que no nos enseñan y nosotros desde la ciencia de la nutrición estamos tratando de incorporar como hábito saludable el tema del control de agua. No es que parece que tomé o creo que llegué a la cantidad. No, tenemos que controlar diariamente el consumo de agua. Es muy importante tener en cuenta una recomendación, porque eso me dijeron qué significa recomendación y qué significa requerimiento. Ustedes sabrán y es de público conocimiento que la recomendación mundial en el consumo de agua son dos litros de agua por día, formulado por la Organización Mundial de la Salud. Pero quiero decirles que en nuestro país, sobre todo en países subtropicales, tropicales, donde las temperaturas son muy altas en primavera, verano, los dos litros de agua no son un requerimiento. Es decir, tenemos que individualizar la cantidad de agua que tomamos diariamente, eso se hace, ya les había enseñado yo a ustedes, pero ahora, si quieren, el tip es multiplicar el peso actual, multiplican el peso actual por 45, que es un factor genérico para países como el nuestro, donde hace mucho calor, y el resultado de esa multiplicación es el requerimiento de agua. Es decir, la cantidad de agua que tienen que tomar por día. Dos ochocientos me sale a mí. Bien, entonces. ¿Cómo era? Ahora saqué mi celular. Me voy a ahogar. ¿Cómo era? ¿Tu peso? Bien. ¿Por? Peso actual. Sí. Peso actual. No, es lo que queremos tener, ¿verdad? No, no, ochenta y cuatro, lastimosamente gordos kilos. Después. No, pues. Por cuarenta y cinco. O ochenta y cuatro, por cuarenta y cinco. Sí, ¿y después? Y ahí ya está. ¿Cuánto le sale? Tres setecientos. Ah, bueno. Otro ahogado. Acá el team de los ahogados. Basta. El team de los ahogados. Yo a mí me salió dos ochocientos. Y yo, guapo, porque tomo dos litros, estoy feliz ya. Sí, no. Todo mal estábamos haciendo. Chao, gente. Dos litros quedó cortísimo para ustedes. Nos vemos, Pati. Así que empiecen. Empiecen. No, valiente, no se vayan porque tengo más para usted. Mire, dos. ¿Cuántos les salió? Tres setecientos. Uno, dos, siete, ochenta. Bueno, chao. Casi cuatro litros de agua tiene que tomar por día. A ver. Puede incluir ahí algo muy importante cuando no tenemos la capacidad, porque gente, consumir esa cantidad de agua es... Imposible. No, no, no es imposible. No salí del baño. Sí. Eso estaba por decir. El primer problema que surge es el tema de la capacidad de la vejiga, porque la vejiga se tiene que acostumbrar a esa cantidad de agua. Entonces, el primer tiempo es mortal porque cada ratito te vas a ir al baño. Sí. Pero tenemos que empezar, gente. Entonces, ese era el primer tip que le quería traer para esta primavera. Pati, si yo, por ejemplo, tomo dos litros de agua, como es lo que estoy haciendo ahora, y tereré nunca sirve, tereré nunca sirve ni por más lavada que esté la hierba. Y mira, si vas a tomar los dos litros de agua así limpias, como se dice, y tomas aparte tu tereré o otro alimento líquido, tipo un jugo, un licuado, etcétera, etcétera, podemos negociar valiente. Pero si usted no toma luego los dos litros de agua, como que la gente... Ah, bien. Entonces, podemos negociar. O sea que tendríamos un litro ochocientos que tenemos que, digamos, completar. Sí, sí, sí. ¿Sí? Porque yo tengo un termito que tiene setecientos ml. Este, esos tomo tres. Bien. Entonces, son dos litros cien. Voy a tomar uno más y llego casi a los tres litros. Sí, después... Bien. Bueno, aparte, les quiero decir, esto es progresivo, gente. No es que hoy ya me ahogo y caigo desmayada de tanta cantidad de agua que tomé. O sea, tengo que ir progresivamente hasta llegar a cumplir con mi requerimiento diario que ustedes ya cada uno sabe y en su casa ya habrán hecho el cálculo, ¿sí? O sea que tenemos que ir viendo y eso nos va a ayudar a controlar la cantidad de agua. Otro tip muy importante son el consumo de frutas y vegetales. Y ahí es donde volvemos, si se acuerdan, cuando hicimos el plato saludable que me acompañó valiente en este bloque. Sí, sí. Que recuerden que tenemos que hacer una porción de vegetales crudos en almuerzo y en cena, ¿sí? Eso ya va a ayudar a también el consumo de agua porque los vegetales tienen agua metabólica, o sea, tienen moléculas de agua dentro de la composición química de los vegetales, frutas de estación, ¿sí? No se quieran ir a buscar la fruta esa luego que se trae de la China o de no sé dónde. No, busquemos frutas que son de fácil acceso, que están disponibles en todos los supermercados de nuestro país y que son económicas porque si no empiezan a comer uno y después ya no tienen más para comprar ninguna otra fruta en la semana. Entonces, diariamente, como mínimo, tenemos que llegar a tres unidades de frutas por día y lograr en esta temporada primavera-verano llegar a consumir cinco unidades, ¿sí? ¿Cinco frutas por día? Cinco unidades de fruta por día. ¿Tanto, Patti? Según el tamaño corporal, es decir, la masa corporal, cuanto mayor peso, el tamaño de nuestras frutas tienen que ser mayores, pero el mínimo es tres y el máximo es cinco, ¿sí? Dale. En esta primavera-verano tenemos que tratar de llegar a la cantidad máxima que serían cinco unidades, ¿sí? No le tengan miedo a la fruta, porque ahí también un... ¿Vale si mezclas con algo, por ejemplo, un yogurcito con la fruta o...? Claro, esa sería una estrategia o una técnica culinaria de combinar, digamos, la fruta con algo para poder terminar de consumir la cantidad, ¿sí? Hay veces, Patti, que decían, no sé si es correcto, pero famoso que decían, en la ensalada de fruta, hasta tres diferentes podés utilizar, ¿eso es cierto? Bueno, lo que pasa es que cuando uno hace ensalada de fruta, generalmente no hace en una unidad, o sea, haces una ensalada de fruta y comes una porción, entonces finalmente no sabes cuánto de manzana comiste, cuánto de naranja o dependiendo de la cantidad de frutas que tenga, entonces cuando personalizamos, digamos, lo que decidamos comer, en este caso una ensalada de fruta, tenemos que porcionar, por ejemplo, media manzana, y ya sabes que comiste media manzana, no sé, media ciruela, media pera, y ahí haces tu ensalada de fruta, y ya sabes que comiste, digamos, la mitad de tres unidades de frutas, entonces, muy importante es cuando hacemos algo en macro y llevarlo a lo individual ayuda más al control, digamos, de los alimentos que consumimos. Y para ir cerrando, no olviden que desde la ciencia de la nutrición lo que estamos trabajando dentro de todo el territorio paraguayo es aumentar el consumo de cereales integrales, hoy tenemos la posibilidad de consumir panificados que tanto nos gusta comer en Paraguay, panificados altos en fibra, altos en semillas, que tengan, digamos, en la incorporación de este tipo de productos, también controlar el tema de la reducción del sodio, controlar el consumo de azúcar, que son todos, digamos, todas recomendaciones nutricionales que nos dan muy buenos resultados si lo hacemos y creamos un hábito para lograr una conducta que pueda ser sostenida en el tiempo. Ningún cambio drástico funciona, gente. Entonces, de a poquito, Eva, Valiente, van a llegar a su requerimiento de agua y, mientras tanto, van incorporando frutas, vegetales, cereales integrales y así ayudamos a que esta temporada primavera-verano, que dicen que va a ser mucho calor, podamos cubrir las necesidades nutricionales y podamos estar saludables, que es lo que todos queremos, ¿sí? Me encantó. Perfectísimo. Gracias. Gracias, Pati. Se me fue la luz. ¿Se fue la luz? Ah, ahí está. Ah, volvió. Vieron que ahora tengo top producción. Solo que esta luz no me favorece porque me deja más china que nunca. Así voy a estar, ¿lo entienden? Bien. Excelente, excelente las recomendaciones a poner en práctica. Sí, feliz primavera para todos, en especial al bebé de la familia que es valiente. Cuídate valiente, controla el consumo de agua. Besos, Eva, los quiero muchísimo y nos vemos con receta el miércoles. Gracias, gracias, Pati. Gracias, Pati.